¡Es una vez más! ¡Es una vez más! ¡Es una vez más! ¡Es una vez más! ¡Eso es una vez más! ¡En la cara de un hit! ¡Es un saludo de carrera que apoya mucho! ¡El equipo de un gran aplauso para el gran del Javier! ¡La ocho, vaya bien! ¡El director del ocho de un Javier! ¡No se ha querido perder esta carrera! ¡Ni tampoco la ocho se voy! ¡La ocho se voy a actuar también haciendo esas cuñas! ¡Y nos centramos de nuevo! ¡Vamos a la carrera! ¡José Félix! ¡44 minutos, eh! ¡Todavía queda un poquito! Me imagino que los últimos, Ciri y Martín, entrarán aproximadamente en la hora de las 5, aproximadamente, con lo cual a las 7.05 vamos a intentar dar los premios cuando se acerca por aquí uno de los artífices que está en la hora de la toda esta semana, que es Luis Senovilla, que va a empezar el patrimonio del puente. Bueno, Luis, ¿qué te parece? Bueno, creo que al final lo que hemos trabajado con la sala...